Se trata del medicamento de alto costo RegenCop, el nuevo fármaco adquirido por las autoridades con el que buscan evitar los agravamientos y la mortalidad a causa de coronavirus. Somos el primer país latinoamericano de tener este medicamento que actúa como anticuerpos neutralizantes que evitan que el paciente lleve a la gravedad. Este medicamento se va a aplicar en mayores de 18 años, que tengan positivo la prueba de PCR, que tengan menos de 7 días o que tengan condiciones graves. El ministro de salud dijo que el país adquirió una primera partida de mil frascos por un valor de 85 mil pesos cada uno y que el mismo servirá para evitar en hasta un 75% los ingresos de pacientes. Evita en el paciente hospitalizado, ya hospitalizado, la mortalidad un 20% y un 24% el internamiento de alta más temprano. El funcionario informó que el nuevo componente estará disponible en centros de salud de Santo Domingo y Santiago y desde este miércoles está en el Robert Reed Cabral y en el José María Cabral y Báez. Fin de evitar el uso de este medicamento, el ministro de salud recomendó a la población vacunarse ya que al menos el 80% de las personas ingresadas por COVID-19 no están inoculadas mientras la positividad diaria sigue aumentando. Este aumento se debe a la poca cantidad de muestras que se han tomado en la semana 38. Es probable que en la medida que sigan apareciendo las muestras que se han tomado, o sea, el reporte tardío de las muestras, es probable que esa positividad semanal baje un poco. De acuerdo con las autoridades, unos 1.680 pesos cuesta vacunarse con tres dosis, lo que evitaría gastar entre 1.500.000 a 2 millones de pesos en un paciente ingresado en una unidad de cuidados intensivos. Con respecto a la emisión del pasaporte de vacunación anticovid, las autoridades migratorias y de salud pública se mantienen trabajando en su diseño, según el ministro de esta institución.